Hola amigos, buenos días. Bueno, les voy a decir buenos días porque estoy ahora aquí en la cocina y estamos, ¿verdad?, haciendo unos fritos o tostones, como le llaman en otros países, ¿verdad?, para mostrarles a ustedes cómo aquí en República Americana nosotros hacemos lo que son los fritos, tostones, y realmente Nathanael, mi hijo, me está acompañando del otro lado con unos espaguetis, explicando lo que son los ingredientes, así que miren allí los ingredientes. Aquí tenemos los requisitos ingredientes para hacer unos deliciosos espaguetis al estilo dominicano, así que si tú eres dominicano pero aún no sabes hacer espaguetis, pues en esta tarde vas a aprender cómo yo hago los espaguetis. Y si eres de otro país, pues entonces vas a aprender a hacerlo de otra forma, con otro estilo dominicano. Entonces vamos a ver algunos de los ingredientes que ya previamente hemos picado. Aquí tenemos el uso del tomate, como pueden ver, tenemos una montañita, una gran cantidad de tomate porque lo vamos a hacer al natural, no vamos a utilizar en esta ocasión salsa de tomate, como le dicen otros países, o tenemos acá que a mi mamá le gusta mucho, que es el ají morrón, que creo que vamos a picar un poquito más porque aquí hay un poquito solamente, en un momento voy a picar más. Y tenemos la cebolla, que la vamos a utilizar para sofreír. Luego les voy a mostrar cómo es que yo lo hago. Tenemos otros ingredientes, yo suelo utilizar lo que es la aceituna y el alcaparra, solamente un poco porque esto es un poco fuerte, pero también le da un sabor muy rico a los espaguetis. Tenemos una lata de maíz para darle buen gusto y también para aquella persona que le guste el maíz, tenemos una leche carnation que la utilizamos para los espaguetis, tenemos el ajo que hay que majarlo en el pilón y tenemos acá un cuadro de queso amarillo, que lo vamos a utilizar para darle un rico sabor a nuestro delicioso espagueti que vamos a realizar en el día de hoy. Así que seguimos picando los ingredientes. Así que vamos a comer al natural, un espagueti al natural. Así que espero que este video le guste, que sea de su agrado y vamos a comer ahorita. Ahora aquí vamos a sacar ahora los fritos, ya los que previamente ya están pasados. Vamos a buscar una vacía para echarlo, amigos. Ustedes ahí, dándole un pequeño toque de color. Y ahora vamos a proceder a sacarlo. Y aquí en mi país, no sé si en sus países, luego de sacarlo, nosotros lo majamos con un majador o un pilón o cualquier cosa que usted tenga a la mano. Eso será luego al final. Ustedes van a ver la muestra de cómo yo lo hago. Bueno, ya he majado el ajo con orégano y sal. Entonces acá en el plato lo voy a agregar cerca de la cebolla, porque yo sofrío el ajo con la cebolla primero y luego le echo los demás ingredientes. Aparte del ajo, de los granos de ajo con orégano y sal que he majado, también voy a utilizar un ajo que se ha preparado con anticipación. Esta preparación al natural también es un sazón natural criollo que contiene ají, tomate, orégano, cilantro, ajo y ají cubanela. Entonces de esto voy a utilizar también un poco, esto ya natural también. Pero eso se lo voy a echar ahorita cuando vaya a hacer el sofrito. Así que vamos a seguir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Entonces para hacer el sofrito vamos a agregarle un poco de mantequilla. En este caso estoy sustituyendo el aceite por la mantequilla. Y vamos a sofreírlo con la cebolla y el ajo que he amajado. Como le había dicho anteriormente, vamos a utilizar un poco de esto, que ya está preparado de antemano. Vamos a utilizar una cucharada de esto. Y vamos a moverlo. No está listo todavía y está con un oro bien rico. Le ponemos un fuego medio. Entonces, luego de que tiene un momento sufriéndose, entonces vamos a agregarle los demás condimentos. Como son el ajil y el tomatico. En este caso le dije que no vamos a utilizar la salsa de tomate. El tomatico lo que va a hacer es un plazo de esa salsa de tomate. Entonces vamos a agregarle esto. Y seguimos remeñando. Vamos a echarle un poco de esto. No es que me guste mucho la cecuna y la alcaparra. Pero esto le da un poco de sabor. Entonces, en lo que esto se sigue sufriendo un poquito, entonces vamos a ver a mi madre mientras ella está amajando los plátanos chiquitos o los tuchones. Vean allá. Estos tostones son verdes, no maduros. No sé qué tal le parece a ustedes en una comida o un almuerzo. Comer, ni que pescado iba a decir, espagueti con tostones. ¿Qué tal le parece? Hagan sus comentarios de qué tal le parece. Hoy es un día que doña Marta está como que le duele el cuerpo, como agripada. Y dijo algo como que no sea arroz, ni una comida así, sino algo ligero. Y Natanael me dijo, mami, espagueti con tostones. Claro, espagueti con tostones. Algo bien rico. Y lo más lindo, amigo, es Marta Alegría con Natanael. Que yo no lo estoy haciendo sola. Qué bueno que Natanael me está acompañando en este momento. Y ustedes dirían, wow, Natanael acompañando a su madre. Así es. Estoy deseosa de ver ese espagueti que Natanael está haciendo, amigo. Entonces, ahora, ya que le dejamos un poquito sofriendo, si ustedes pueden ver, que ya se ha mezclado bien todo. Entonces, ahora vamos a echarle la leche. Vamos a ver si se antojan un poquito estos espaguetis. Amigos, pregúntenle a Natanael, Natanael, ¿qué tiempo tú tenías que hacernos espaguetis? Si le estoy sincero, yo creo que antes de la pandemia, como en el 2017, por ahí. No recuerdo, de verdad, pero mucho tiempo dicen el espaguetis. Pero lo que se aprende nunca se olvida. Porque lo estoy haciendo sin buscar recetas, sin buscar nada. Porque eso me lo aprendí hace mucho tiempo y ese conocimiento está intacto. Bueno, señores, esto no dura mucho ahí. Vamos a proceder a vaciar nuestros deliciosos espaguetis. Lo meneamos para que lo veamos. Lo movemos para que en todo el espagueti pueda esparcirse los vegetales, no queden un solo lado. Como pueden ver, que a veces se quedan en un solo lado. Bueno, hay personas que le echan el queso de una vez, yo no se lo voy a echar de una vez. Yo lo que hago es que le echo una parte, por ejemplo, la mitad del queso cuando está casi listo. Y otro poquito ya por arriba para que se quede el diseño, la belleza del queso y el queso derretido por encima. Entonces vamos a darle un poquito. Ahí que los espaguetis absorban bien los vegetales y la leche para que quede con ese buen gustito. Recuerda mami. Sí. Ustedes nunca habían comido un espagueti tan rico como estos. Ya estos espaguetis tienen el quesito, tienen el maíz que se lo acabo de echar. Miren, miren cómo se ve. Miren. Una ricura de espagueti. Ya esto está preparado. Vamos ahora a servirlo para comerlo. Ya lo quise. Tiene hasta un olorcito. Estoy loca por comer, que no veo. Ya le llaman a nadie, estoy agripada. Y estoy loca por entrarle, amigo. Ay, miren qué ricura. Miren, miren. Uy. Ahí, 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 ahí. Vamos a ver qué dice doña Marta. Entonces un poquito, amigo, mi queso picantino, mírenlo ahí, así, para dar el toque ya final. Ay, miren, 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 miren. Es el toque final, amigo, miren. Esto picantino. Uy, y ya. Ahí está, todo rico. A comer se ha dicho. Amigo, miren. Ahora vamos a servir estos ricos de espagueti. Yo sé que están súper riquísimos. Hechos por Natanael. Ya ustedes saben, el chef. El chef. Con nuestro frito para el día de hoy. Ahí. Ponle lo fritico. Ahí. Acompaña. Hacelo a Natanael. Mmm. Mmm. Eso, eh. Eso, eh. Eso, eh. Así que, amigo, esperando, verdad, que le haya gustado este video que hemos hecho para ustedes con mucho amor. Y en este día, verdad, comerse uno espaguetito con unos tostones riquísimo. ¿Qué dice Natanael? Nada. Que no se olviden darle like a este video. Suscribirse si les ha gustado. Compartir con su familia para que puedan aprender a cómo hacer unos sencillos espagueti con tostones o frito verde. Y nada, hasta la próxima. Bye. Chau. Disculpas. Chau. 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 Chau.